Venga a bailar La diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ría y salta con su carnaval Por su carnaval Ya nadie se acuerda de Diego el bollero Que vendía bollo y era panaero Y que con su muda la liaba de verdad Con su buen de malagueño y aquel ensueño de carnaval El carnaval duerme con sus tradiciones Que ya estaba mal adaptado Jardines Demuestra la merida por donde se ven pasar A las murras y comparsas cantando contra de carnaval Que viva nuestra costumbre la laga bella niña del mar Venga a bailar Cantemos juntos que llegó el carnaval Mi niña Málaga se pone el disfraz Y por su calle va garbosa y ayosa Cual linda mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, rica y salta con su carnaval Con su carnaval En cualquier esquina hay una parodia Que cuenta su historia con muy buen Y entre mamelillos se destila Y fuego artificial El pueblo vive la fiesta que nos regala los carnavales El cielo nos manda a nuestro Dios ¡Vamos! Es el que bendice nuestro carnaval Y hasta que enterremos al boquerón Viene gente de todos los barrios Que por callelario forman el pollo Que perita, malaga, bonita, la marinerita Que novia del sol Ven a bailar Cantemos juntos que llevo el carnaval Mi niña Málaga se pone el disfraz Y por su calle va garbosa y ayosa Cualita mujer Málaga es la diosa y bella de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, rica y salta con su carnaval Con su carnaval Ven a bailar Cantemos juntos que llevo el carnaval Mi niña Málaga se pone el disfraz Y por su calle va garbosa y ayosa Cual linda mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, rica y salta con su carnaval Con su carnaval Málaga bella Ya nadie se acuerda de Diego el bollero Que vendía bollo y era panaero Y que con su muda la liaba de verdad Con su buen de malagueño y aquel ensueño de carnaval El carnaval duerme con su tradición Después las vacaciones de la playa y salta con su carnaval Que la vida es un canto, canto, canto Quien quiera que lo baile y quien lo quiera no Que la vida es un canto, canto, canto Quien quiera que lo baile y quien lo quiera no Que la vida es un canto, canto, canto Quien quiera que lo baile y quien lo quiera no Que la vida es un canto, canto Y yo lo bailo todo, que soy un disfruto Inventamos un mundo de amigos Solo amigos, solo amigos Con la casa de los poderosos Se quedaron a faltar Y lo que nos confesimos desde el mundo Porque hay que traer las niñas que no quieren más Por lo fácil que tiene paz y el feliz La barriga no te hará pedir a muchos Estamos solo amigos, solo amigos Solo amigos Con la casa de los poderosos Se quedaron a faltar Y lo que nos confesimos desde el mundo También hay gente que tan solo quiere trabajar Y quien se asiste porque se le va la vida Porque van a pasar un poco de paz Inventamos un mundo de amigos Solo amigos, solo amigos Con la casa de los poderosos Se quedaron a faltar La briga la contamos cuando me salida Porque siempre nos tienen Por la vida de las manos Y nos dejamos solos Sacamos mamacajas La marcará rompido Se quedaron en la semana Y así si mal no cuenta Formamos una burla La historia de los niños Se va a bailar La marcará rompido La marcará rompido Historia trae historia Y sigue la cantera Aunque no sea la gloria Quien es más divertible Aquí no hay complicaciones Y pierdo mi dinero Pero en la situación Y así se me aloca Y la marcará rompido Con mi burla Llegando mis heridas En el momento Pebrerito No sé qué tendrá Que me vuelve loco Este sueño Se empieza a acabar Ya sabía poco Que los niños Llegaron a hacer Una parte importante de mí Y regalo Una forma de ver El carnaval Y digo adiós A los manos Que llena mi tren Voy de pasajero Que me quedan Y me tosate Y no te sacero Que mi boca Te tendré llaves Que jamás En el mes conreír Y yo no No me siento feliz Y yo ya me va Canten todos Que nos falta el salero Los niños No se casan No paran Serpentinos Papelillos Pebreros Y niños Para alegrarse La cara Otro año Le pega el corazón Te vas a llevar Amigo 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 Ya nos vamos Amigo Amigo La historia Termino Amigo 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 Ya nos vamos Amigo Amigo La historia Termino Me quedo Me quedo con tu plazo Me llevo tu sonrisa Te dejo mi abrazo Y el eco de mi voz Nos vemos en la calle Igual que cada año Espérate el chiquillo Y así te digo Espérate el chiquillo Te vas a ser soldado Soldado de mi amor Me voy a estar a la calle Dejante en un rincón Nos vemos en el rincón Con culo de piñata La talla de las flores Y el tierro Pobreo Los niños ya se marchan Ya se van Los niños ya se marchan Ya se van Atención, caja y rombo Te pongo en formación Me quedo con tu plazo Me llevo tu sonrisa Te dejo mi abrazo Y el eco de mi voz Nos vemos en la calle Igual que cada año Espérate el chiquillo Y así te digo Espérate el chiquillo Y así te digo Adiós